Hoy vamos a hablar de los hombres G Una forma de determinar la influencia en la sociedad de una banda es a través de la prueba del tiempo y el traspaso generacional es decir, cuando una banda es escuchada tanto por padres como por hijos Esto ocurre con esta banda española Los hombres G son verdaderos iconos del pop rock español además de ser uno de los más vendedores de su historia fue una banda de rock con una legión de fanáticos nunca antes vista Esta banda cumple en el 2024, 41 años desde su fundación Con temáticas románticos o letras cargadas de humor irreverente Los hombres G fueron una banda que alcanzó niveles de venta en todo el mundo sin precedentes en la industria de la música en ese momento Un elemento común detrás de los grandes acontecimientos es la casualidad como ocurrió con el descubrimiento de la penicilina La formación de una banda pop española que conquistaría el mundo fue por pura casualidad Rafa Gutiérrez y David Summers se conocieron en las instalaciones de televisión española donde iban a participar en un programa navideño De este encuentro nació una gran amistad entre los dos En una oportunidad David le pidió a Rafa que le ayudara tocando la guitarra para una maqueta que estaba grabando con unos amigos Estos amigos eran Dani Mezquita, tecladista y guitarrista y Javi Molina que tocaba la batería Ambos eran compañeros de estudio de David Poco a poco Rafa fue participando más con la pequeña banda y con el tiempo se convirtió en un integrante de un grupo que para ese momento no tenía nombre Después de rechazar el nombre de los bonitos Redford optaron por un nombre que provenía de una antigua película americana llamada G-Man, hombres G en español que eran agentes especiales del FBI En el año 1983 publicaron sus primeros sencillos Uno contenía Venecia Troya y Venecia y Milagro en el Congo Un milagro en el Congo acaba Y el otro lo formaban Marta tiene un marcapasos Marta tiene un marcapasos y la cagaste por Lancaster La cagaste por Lancaster La aparición de estos sencillos fue como una inyección de aire fresco en medio de la temática siniestra y común que atravesaban esos días las bandas de la ciudad de Madrid Las letras, vivaces, frescas y con la inmediatez de la nueva ola hicieron que la banda a ritmo de las composiciones de David Summers se convirtieran en todo un acontecimiento social Sus presentaciones abarrotadas en el rock cola fueron un éxito total sin imaginarse todavía las alturas que la banda alcanzaría en el futuro Logipop fue la primera disquera de los hombres G lamentablemente esta no se encontraba en su mejor momento que digamos y en 1984 la disquera se vio incapaz de apoyar a la banda Este hecho se sumó a que las grandes disqueras internacionales no aceptaran sus temas musicales En medio de esta situación recibieron una propuesta de Paco Martín quien recientemente había formado su sello Twins de grabar su primer álbum Él había visto a la banda tocar en vivo y de inmediato se dio cuenta que era lo que estaba buscando Al día siguiente firmaron un contrato Enseguida se pusieron a grabar su álbum que posteriormente se llamaría Hombres G Bajo la producción de Paco Trinidad la banda se apoyó en sus temas previos grabados en su anterior disquera Una canción emblemática de este primer trabajo fue Devuélveme a mi chica la cual había sido compuesta por David Summers Pocos días antes de un concierto que la banda iba a dar en el Rock Cola de Madrid Este tema fue inspirado cuando David se enteró que a ese concierto asistiría su ex novia que no había dejado y quien estaría acompañada de su nueva pareja Sin saberlo este tema sería el impulso que necesitaba la banda y que la llevaría a donde nunca había llegado ninguna otra banda española Pero es más fácil contarlo que hacerlo El despegue de la banda demoró un poco la disquera Twins había tenido varios reveses y el álbum de los Hombres G parecía conducirse por el mismo camino Un socio de la disquera abandonó el proyecto justo antes de que las radios difundieran masivamente la canción Esta difusión trajo como consecuencia que las ventas se dispararan Con el paso del tiempo las cantidades de discos vendidos fueron millonarias 1985 fue un año clave para la banda Su popularidad rompía todos los récords existentes Sus fanáticos formaban colas de 10 horas antes de que se iniciaran sus conciertos Los Hombres G se habían convertido en todo un fenómeno de masas hecho que les cambiaría la vida para siempre Debido a la demanda tuvieron que realizar 100 agotadores conciertos chicos además de participar en numerosos programas de televisión donde eran requeridos a cada momento Eran tan populares y el número de sus fanáticas era tan grande que no podían pasar por ninguna ciudad española sin causar tumulto En medio de esta vorágine tuvieron que darse el tiempo en 1986 para entrar a los estudios los track y grabar su segundo álbum el cual llevó el nombre La Cagaste Bar Lancaster Mucho antes de su publicación las tiendas de discos tenían pedidos por adelantado de más de 60 mil copias cifra que parecía increíble pero nada comparable a lo que se llegaría a vender con la aparición del álbum en las tiendas de discos En este álbum aparece Marta tiene un marcapasos el cual habían grabado en su anterior disquera y que sería uno de los tres sencillos que alcanzaría el número uno en España Los otros dos temas fueron Indiana y el ataque de las chicas cocodrilo El suceso de este segundo álbum fue superior al primero y la legión de fanáticas mandaban miles de cartas a la disquera Twins que resultaban de lo más delirantes Unas estaban escritas con sangre y otras decían que se iban a matar si no conseguían una cita con los miembros del grupo Está sobreentendido que La Cagaste Bar Lancaster fue un éxito total y la gira que lo precedió lo fue más aún La presentación de la banda en la plaza de toros de las ventas fue multitudinaria y la gente hizo cola para ingresar desde las 8 de la noche del día anterior Una auténtica locura para esa época Con el mercado español a sus pies el siguiente paso de Paco Martín fue llevar a la banda a América Lo primero que hizo fue enviar copias de los álbumes a distintas compañías de todo el continente La primera en contestar fue una filial de CBS en el Perú donde se editó el primer álbum Hombres G y de inmediato vendió más de 50.000 copias Algo poco usual en mi país, la verdad Bueno, debido al éxito inmediato publicaron La Cagaste Bar Lancaster consiguiendo el mismo resultado La noticia llegó a CBS en Nueva York que se ofreció a distribuir los discos de Hombres G en toda América Al igual que en el Perú, los álbumes de la banda fueron un total éxito en México también en Venezuela, donde alcanzaron la categoría de discos de oro y platino Con el éxito en América la banda fue invitada a participar en los premios Bravo donde ganaron el premio a la mejor agrupación de habla hispana Los hombres G se habían convertido en una máquina de vender álbumes Sus primeras dos publicaciones ya habían superado el millón de copias vendidas Previo a grabar su tercer disco, les ofrecieron participar en una película autobiográfica la cual sería dirigida por el padre de David Sommer, Manuel, que era director y humorista gráfico muy reconocido en España La película se llamaría Sufre Mamón y se filmó en Ibiza y Madrid El estreno fue en marzo de 1987 La agenda de la banda era apretada Ni bien terminaron de grabar la película, entraron en el estudio para grabar su tercer álbum Casi sin tener ninguna canción La adrenalina generada en este periodo le permitió a David escribir los temas en un fin de semana En una casa de campo que tenía su familia en Huelva A su regreso a Madrid tenía 12 canciones con las cuales la banda se puso a trabajar El resultado fue el disco ¿Estamos locos o qué? Para poder concentrarse en el trabajo y escabullirse de las fanáticas La banda se fue a Manchester a grabar bajo la producción de Carlos Narea A pesar de la premura y el poco tiempo, las canciones tenían potencial Lo que demostraba la racha ganadora de la banda El resultado fue otro gran éxito Las canciones que tuvieron más aceptación por parte del público fueron Y cayó la bomba fétida Y cayó la bomba fétida Y cayó Temblando Temblando Y una mujer de bandera Como era de esperarse, el álbum se vendió muy bien apenas apareció en los estantes de las tiendas de discos Rápidamente vendieron más de 100.000 copias Y el estreno de la película Sufre Mamón fue todo un éxito La gente se aglomeró en el estreno de la película en Madrid El caos fue tal que cuando llegó la banda tuvieron que refugiarse en una habitación y no pudieron ver la película La bulla de la calle era de tal magnitud que las personas que pudieron entrar al cine no pudieron oír la película Con el respaldo del público la banda se lanzó a una gira de más de 70 conciertos en todo el país En esta gira la banda vendió más de un millón de entradas La gira se extendió a América, donde se presentarían en Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, los Estados Unidos y México Cuando la banda llegó a Perú, las fanáticas habían invadido las pistas del aeropuerto Jorge Chávez Más de 20.000 fanáticos los esperaban La confusión fue tan grande que el piloto del avión decidió no abrir las puertas hasta estar seguro de lo que pasaba La seguridad de la banda se multiplicó por los intentos de fanáticas de colarse a las habitaciones del hotel Donde se hallaban hospedados los hombres G Muy similar a la Beatlemania, era algo totalmente nuevo para una banda española La gira continuó a Ecuador y Chile, donde la banda tocó en estadios con más de 40.000 personas En España duró más de dos meses y logró cimentar la popularidad de los hombres G Lo que les ayudó a tener grandes cifras de ventas durante los 15 años posteriores Después de un descanso necesario, la banda rodó su segunda película titulada Suéltate el pelo Posteriormente grabaron el álbum Agitar antes de usar La idea era que ambas producciones se lanzaran al mercado al mismo tiempo Gracias al éxito de ambas, se inició una nueva gira por toda España y América Con un éxito similar a su anterior visita Esta vez la banda puso especial atención al mercado de México Donde habían cosechado cifras de ventas impensadas en España Un mercado mucho más pequeño en esa época que México Para 1989 el grupo publicó Voy a pasármelo bien Ya habiendo conquistado el mercado hispanoamericano y con fieles seguidores La banda se propuso hacer este álbum sin presiones y sin la premura del tiempo En las letras de este álbum mostraron sus preocupaciones Demostrando que ya no eran los adolescentes de los primeros trabajos La madurez les había llegado rápido Siendo esta en realidad muy necesaria para poder mantener la maquinaria bien aceitada Y vaya que funcionó, ya la banda tenía experiencia y podían tomar decisiones sin ninguna duda Fueron 5 años muy duros y para este nuevo periodo se propusieron a sí mismos Que el estrés debía desaparecer Había llegado el momento de grabar canciones y disfrutar haciéndolas Sin importar si serían aceptadas o no por el público Las giras tomarían otro perfil, así surgió el álbum También esta es tu vida, grabada en 1990 en Madrid y Londres El 20 de mayo de 1992 publicaron Historia del Bikini Un clásico a prueba del tiempo Producido por Colin Feigley Conocido por sus trabajos con Elvis Costello y Nick Lowe Después de este álbum, la banda se separó Y David Summer inició una exitosa carrera como solista Los demás miembros de los hombres G siguieron ligados a la música desde puestos menos mediáticos Posteriormente se publicaron varios álbumes recopilatorios En el año 2002 la banda se reunió para grabar dos canciones En Otro Mundo y Lo Noto Además de publicar grabaciones que quedaron fuera de sus álbumes anteriores Todas estas canciones aparecen en el álbum Peligrosamente Juntos Los hombres G siempre se han mantenido unidos y nunca tuvieron que cambiar de formación Siempre fueron los mismos amigos de la infancia Sin egos sobredimensionados por la fama Se mantuvieron como su música Simple, fresca y divertida sin ínfulas ni pretensiones Geniales en verdad Bueno chicos, hasta la siguiente historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!